mis amigos muy buen día tengan todos ustedes pues bienvenidos a otro evento más aquí ahora en este bonito carril amigo la capilla en el cual se va a disfrutar un sensacional maturity tenemos cuatro hits con tres y cuatro sensacionales caballos cada uno por ahí vamos a tener el primer hit del frank y de cuadros potrillos el yogur el moreño el millón en el segundo que tenemos el campesino saludos a nuestro buen amigo mario calderón a raúl y a ducho y le mandamos un saludo va el 701 el nansen en nansen y el kardashian el apoyo en el hit número 3 va el cementero muy buena está muy buena ese hit el piedrero el troquero y el fantasma y el cuarto hit de maturitas a 200 yardas balas hoy el hades y son la nona de cuadra villacuares así que entre las otras 13 carreras más de puritita emoción y de puritita lumbre gracias a todos por suscribirse y por seguirnos recuerden suscribirse al canal de sabor deportes ahí en youtube para que vean todos y cada uno de los detalles que vemos aquí en este bonito carril vamos a mandar salud voy a tener que hacer ya un segmento puro saludo de toda la gente bonita que nos ayudan y que nos se suscriben aquí a a este canal de saludo veloz deportes vamos a mandar salud así rapiditos a la señorita eva yorgina trujillo a la familia contrea gozales de hermosillo a martita pérez ventura de hermosillo a modesto colina a óscar lópez de ciudad juárez chihuahua a saludos familia lópez pérez pedro hernández a josé mota saludos a nazas durango mi josé te mandamos un saludo viejón también a saludos a la cuadra quino de ahora que van a jugar con el parchado allá en durango durango próximamente también mandamos un saludo a josé refugio orona a san nicolás de los garza nuevo le mandamos un saludo a la familia sánchez durango desde amarillo texas déjenme les sigo bueno son muchos saludos manel pero vamos a darle seguimiento a todos y cada uno de los canales de los saludos de que siguen en el canal a la señora elvia valenzuela real le mandamos un saludo señor gracias por sus comentarios a generar un unel a generar generar un moreno a dylan tapia y a césar chávez desde ciudad de méxico que nos tienen también ahí siguiendo y recomendando este bonito canal sábado de los deportes le mandamos un saludo adrián lucero de roder durango que próximamente ahí vamos a estar también el día 20 si no me equivoco de febrero a la familia eva georgina truquillo desde san diego de alejandría jalisco muchos saludos familia gracias por sus comentarios y saludos a la familia morales de parte de dani a víctor rona saludos de cuadros campesinos santa clara durango y saludos a simón bolívar durango toda la zona del valle de aquí la comarca la gran torrón de gómez palacio de coahuila durango de villajuares de santa clara de toda la gente que nos viene siguiendo les damos muchas gracias y vamos a seguir dándoles seguimiento a todo esto también le mandamos un saludo a marisol arreola que cumple años entre semana y ayer se pusieron gracias amiga por invitarnos y hasta llevar un grupo en vivo a imapimi pero que te la pases bien todo lo mejor y muchas felicidades a nuestra buena amiga marisol arreola a la ciudad a lupita su hermana lupita y también poder a su papá que también cumplió años en esta semana y un saludote a nuestros buenos amigos alexander y alexis fieles seguidores de la página que dicen que todo el día se la pasan viendo las carreras muy bien mis amigos les mando un abrazo familia de las familias antunes y pues vámonos ya con con estas bonitas carreras que prometen estar de puritita adrenalina y de puritita lumbre manuel ahí está mi compadre manuel toma le mandamos un salario de su familia que se echó su menudo también temprano madrugó para echarse menudo no llegará temprano las carreras pero para almorzar ese sí ahí está puntual igual que yo vamos a llegarle cuídense dios bendiga y arre con la que barre bueno pues aquí hace eso arriba la chatita de cuadracha aires llevan una raya pintada 225 varas con el lolito bonito moro que hace su presentación en este bonito carril de cuaraparrandero ahí está el olito ya van a puertas vemos que disfruten de esta primer carrera de la tarde en este bonito carril la copia para de carreras de cobre y acá desde el norte ahora de esto los litros y la chetita 225 varas con 10 segundos y esto ¡Ah, pues dile a mi mamá, a ver tú qué tienes, me lo manda! ¡Vámonos, puertas! ¡Ay, ay, ay, la chatita! ¡Viene con todo la chatita! ¡Ahí está! ¡Vámonos, de primera de la tarde! De los hermanos de Antunes, vamos a ver la repetición en Cámara Lenta. ¡Telecompares! ¡Sube, sube, sube, sube! Tengo una gorra de lona, que juego mejor con ella, me borra yo, tiro puño y la gorra no se me cae. Me llevan al hospital, insultan a las enfermeras, me tiro de un quinto piso y la gorra no se me cae. La gorra no se me cae, la gorra no se me cae, la gorra no se me cae. La gorra no se me cae, la gorra no se me cae. ¡Uy, uy! ¡Sube, sube, sube! ¡Qué le bonito! Pues aquí tenemos al gran ganador de esta primer carrera de la tarde. ¡Vamos, la cerruesa modelo especial! La chatita de Cuadra Chaires. Saludos para la familia Antunes y nuestros buenos amigos Alexis y Alexander que se hacen presente en este bonito triunfo. ¡Qué bárbaro, muchachos! Todos se ponen para tomarse esta bonita foto de recuerdo. ¡Familia Antunes, aquí estamos presentes! ¡Ahí van, mi gente! ¡Ahí van haciendo carrera Alexis y Alexander! ¡Vámonos! ¡Arra con la que barre! ¡Vámonos pues con la siguiente carrera y aquí tenemos al zorrito! ¡Ahí está el zorrito, cuadra el segundo! ¡Monté por el buen amigo Ángel Márquez! ¡Ahí están efectivos y otras son de dólares! ¡Ahí está el zorrito! ¡Ahí muchas rifas el día de hoy para que todos puedan! ¡Vamos al cuero de venado! ¡Ahí está, cuadra Sara! ¡El cuero de venado! ¡Esta carrerita que va en la tierra pactada en 265 varas! ¡Vámonos, échale compadre! ¡Vámonos pues con la siguiente carrera del día! ¡Entre el cuero de venado y el zorrito! ¡Sí! ¡265 varas! ¡Cuerta 2 el cuero de venado! ¡Cuerta número 3 el zorrito! ¡Son instantes! ¡Recuerda darle click ahí a la página de Salvador Veloz Deportes en YouTube! ¡Suscríbase! ¡Sí! ¡Sí! Y los patrocinados por las mejores carnes de la laguna! ¡Carnecería Gómez Palacio! ¡Adentro! ¡Es que el cuero de venado! ¡Dano adentro! ¡Esto es! ¡Vámonos! ¡Se vinieron! ¡Vámonos! 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 ¡Solo! ¡Chorra! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver la repetición en cámara lenta! ¡Vámonos! 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 La gorra no se me cae De las cuevas, Durango Ver la lagunera Tengo una gorra de luna Que juego mejor con ella Me borra, yo tiro puño Y la gorra no se me cae Allá es la cámara, ahí es la cámara Ahí está el cuero de nado Que no es el favorito Y se llevó todos los partidos La cuadrita de la sala, más saludos Vámonos Arre con la que sigue Vámonos con la siguiente carrera Entre la libanesa y el gallito La libanesa puerta 2 El gallito no, puerta 3 200 baras Todo listo, todo listo Dios patrocinado por carnicerías Gómez Palacio Están adentro Están adentro Están adentro Están adentro Están adentro La libanesa y el gallito Ahí está, el dinero En la libanesa viene el gallito Libanesa, el gallito Son los mero más Ahí está ¡Garrerón! ¡Vamos a ver La reclesчком Cámara lenta La risa me arranca el pelo Me tiro de un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 Lago Renúceme Kay 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 Bueno pues a que hace su arribo el primer finalista de este hit. De Maturity, ¡puras emociones fuertes! Ahí se pone la cuadra para tomarse la foto del recuerdo, Guadamarmolero. Todavía no me recupero de la emoción de esta bonita carrera. Pues ahí está presente toda la cuadra, muy contenta. Bueno, vamos a seguir con este bonito ambiente. Aquí en el Caribe de la Capilla hemos hablado a Marmolejo de toda la raza de esa, Pedro. ¿A cuáles potrillos? No se pierde ni una aquí. Dicen que si no ve a Marmolejo en las carreras, no son carreras. Y vamos a disfrutar de este bonito segundo hit de la tarde entre el campesino, Nací, el 701 y el Kardashian. Aquí tenemos al 701 de cuadra dos potrillos. De este lado hace la presentación la Kardashian de Cuatro de María. Y el campesino juega de San Fernando en este segundo hit de la tarde. Aquí tenemos a la Nancense. Y en la puerta número cuatro, montada por Hostia. Pues estamos listos para ver este segundo hit de puro alumbre. Puro titán, ahí el Kardashian, el campesino, el Nancense. La Nancense. Son instantes, son instantes. Ahora sí están adentro y encerrados carreras patrocinadas por nuestros buenos amigos de Camiserías Gómez Palacio. Segundo hit, el campesino, el 701, la Carracha y la Nancense. Se siente la emoción. Está bonito. Segundo hit. Maturita, doscientas, ya se vinieron. Vienen chicoteados, eh. Miren nomás, qué bonito. Ay, ay, ay. ¡Ahí está! Vamos a ver la repetición en cámara de él. Está es paradigna de verse lentamente. Corre la voz que llegaron las carreras de Salvador Veloz. ¡Ávalo! ¡Arre con la canción! Corre la voz que llegaron las carreras de Salvador Veloz. Corre la voz que llegaron las carreras de Salvador Veloz. Corre la voz que llegaron las carreras de Salvador Veloz. Corre la voz que llegaron las carreras de Salvador Veloz. Corre la voz que llegaron las carreras de Salvador Veloz. Corre la voz que llegaron las carreras de Salvador Veloz. Corre la voz que llegaron las carreras de Salvador Veloz. Corre la voz que llegaron las carreras de Salvador Veloz. El segundo semifinalista, no, el segundo finalista más bien, la Nascense, de cuadra el Sabino, va a haber pura lumbre en la final. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí tenemos a toda la cuadra del Sabino. ¡Vámonos con otra carrera, Tototata, de puritito poder! Aquí andamos viendo al Fantasma, uno de los protagonistas de este tercer hit, que va contra Troquero, el Cementero y Piedrero, en 200 yardas. Bueno, pues miren nada más este bonito ejemplar, es el tremendísimo Cementero, mi raza de Sonora. De Chihuahua, de Durango, de Coahuila, de Monterrey, de Nuevo León. Este bonito es el potrillo, de cuadra dos potrillos, el Cementero. Aquí es eso, arriba el Fantasma. De su cuadra, Cuadra Maravillas. Cuadra Maravillas, qué bonito animal. Solo para todas las razas de Monterrey. Aquí hace su presentación el Cementero, pura lumbre en este carril, qué bárbaro, puros aviones. Tres, aterrizan en este bonito carita del Cementero. Otro avión aterrizando en este taste, como dicen ahí en Sonora. El Piedrero, este bonito moro. Aquí tenemos al Troquero. Cuatro hermosos aviones que aterrizan en este bonito carril. Tercer hit. Pura lumbre se siente en este bonito carril. Y con estos hermosos ejemplares. Saludos a toda la raza de Phoenix, de Arizona, de Los Ángeles. De Denver, de Amarillo, Texas. De toda la gente que nos sigue del otro lado. Saludos al güero que hay del otro lado. Bonito ambiente se vive en este bonito carril, amigo, La Capilla. Ahora. Bueno, pues están adentro en otro emocionante hit aquí en el carril. La Capilla, el Ciedrero, el Cementero, el Troquero y el Fantasma. Acá lo patrocinan porque les da algo más espalazos. Miren nomás. ¡Ay, ay, ay, ya! ¡El Fantasma! ¡Fantasmas! Si no me fijó, eso fue el Fantasma. Vamos a ver la repetición en cámara lenta. ¡Qué bárbaro ese Fantasma! ¡Está imparable! ¡Puras ganadas! Un saludo para Valtario. ¡A espadear el cielo que nos fue! ¡Y nos ha hecho la bendición! ¡Vámonos! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Vamos a ver la repetición en cámara lenta! 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 Otro finalista más en este bonito hit aquí en el Maturiti de la capilla. Todos los hermanos Pérez y a nuestra buena familia Cuarter. Le mandamos un solo salcial. Se me hace que falta alguien de Cuadros Pérez. Tienen todo. Don Ericko, Don Ericko, no cabe en el carril de puro gusto. Un saludo también para mi buen amigo Tony Castañón de la Cuadra de San Juditas. Ahí está, ahí se pone para la foto. Véngase mi raza. Monta por nuestro buen amigo Dante Guajardo, héroe nacional porque rescató la cámara. Eso mi güey, muy bien. Pues ahí está, tercero finalista de este Maturiti, el fantasma que... Dedicado por mi papá de Walterio, hasta el cielo se le mandamos. Creo que sí, mire nomás. Es la locura, la locura mi raza. Buen trabajo de los Pérez, buen trabajo. Eso, arriba de la familia de los Pérez, cuena maravilla. Un saludo para Lalo Flores, a toda la raza que me dice Israel Núñez. Y le mandamos un saludo a Israel Núñez. Acomódense, acomódense. Matamos para el rato, matamos para el rato. Ay, ay, ay. Matamos para el rato, ahí está. Ahí está. Corre la voz que ha llegado a las carreras de Salvador Belos. Ahí está. Arra con la camarera mi gente, qué bonito. Chihuahua. Se le sale uno al corazón de la pura emoción que se vive en este bonito. ¡Vámonos! Salud a Walterio, que nos está viendo ahí arriba. Y para su gama, pues chavita. Ahí estamos, gracias. Ahí estamos. Pues ahí está el famosísimo fantasma. Uno de los favoritos para la final de este Maturiti. ¡Vámonos! 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 Bueno, pues último y cuarto emocionante, Gil, de la tarde aquí, en este Maturiti. Entre el Zoe, el Jades y la Nona. Este es el ADD, aquí hace su presentación el ADD. ¡Miren qué bonitos ejemplares! Puro avión, importado y nacional. En este cuarto y último emocionante hit de la tarde, Maturiti a 200. Aquí hacen ya su arriba en este tercer hit. ¡Vámonos! ¡La Nona! Monta por nuestro buen amigo, del señor Guajardo, del Dante. ¡Ahí está, la Zoe! Cuarto y último hit de la tarde, aquí en este bonito cariño amigo. Monta por nuestro buen amigo, Josia. ¡Sí, que no más, que animalones! ¿A qué haces arriba el Hades? ¡Máscara y último! De cuadra Valverde. Solo por toda la raza de rodeo de NASA, de pase nacional, del 25 de diciembre. ¡Máscara y último! Pues ahí tenemos el último hit de esta tarde, de este Maturiti, en este bonito carril amigo. ¡Ahora sí, están adentro! La Zoe, el AVE, el enorme, y se vivieron estas puertas, carreras patrocinadas por nuestros buenos amigos de Carnicería Gómez Palacio. Gracias por suscribirse a su sabor de los deportes, mire. ¡Ah, la Zoe! ¡Vamos a ver la repetición en cámara lenta! ¡Ay, ay, ay! ¡Puras emociones fuertes en este bonito carril con estos cuatro maturity! ¡Vamos a ver la repetición en cámara lenta! ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado, pero de eso nada negro, muchos me dicen el negro, un negro, pero con suerte, porque si me salta un gallego, no me la irá a jugar a muerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! ¡Que me sigan a tamboran! ¡Vamos a la tremendísima Zoe, que se llevó el triunfo en este bonito carril! Ya es la cuarta finalista, pura lumbra, va a ver el próximo evento aquí en la gran final. ¡Vámonos con la que sigue! ¡Corre de la bosque, Diego! ¡Las carreras de Salvador, bueno, ¡sábranos! Bueno, pues aquí tenemos al tremendísimo Chivo, que se prepara en un compromiso que tiene ahí pactado con la... con la máscara, ¿verdad? En la máscara. Van jugando en 200 y 300 barras, dos terrotas. Saludos para mi amigo Melquiades González. ¡Hasta el otro lado, se va el video! Y a nuestro buen amigo... Gerardo, ¿cómo? Gerardo, ¿cómo? Gerardo, ¿cómo? Gerardo, ¿cómo? Gerardo, ¿cómo? Bueno, señores, pues, se llegó el momento de ver este bonito evento. Aquí tenemos ya el Chivo en sus últimos preparativos. Donde va a haber puritita el hombre. Miren nomás, qué bonito ejemplar. Qué fino, qué hermoso, qué chulada. Instantes para verlo jugar. Bueno, pues ahí está el Chivo. Miren nomás, qué chulada de animal, hermoso. El caché Salazar es el yoke. Está bonito, con promesas. Un saludo para los hermanos González, Melquiades, Inolé, Elías, Salas y Pancho Medrano. Son instantes, mis amigos, para ver esta bonita carrera. Ahí está el Chivo. Ahí está la máscara. Carrera que va pactada en dos tierras, 300 y 200 barras, que va contra el Chivo. Estamos con nuestros buenos amigos de Cuadra, consentidos, que no se pierden ni una vez. Te van a mandar saludos, échale. Un saludo a la raza por apacias al Colorado. ¡Vamos consentido! ¡Vamos! ¡Ahí está los carreras, ahí está los carreros. ¡Ah, para Colorado! ¡Ahí está el que mandan dólares y fue Yuca para vender! ¡Vámonos! ¡Arre con la que barre! Bueno, pues como siempre, nuestros buenos amigos, hermanos Valenzuela, su presencia en este bonito carril, les mandamos un saludo a toda la familia de Valenzuela, que se hace presente en las carreras y nos sigue por... Salvador de los deportes en YouTube. ¡Vámonos, mi raza! ¡Arre con la que barre! ¡Ahí está! ¡Se río, señor! Bueno, pues un instante para ver esta bonita carrera. Yo estoy puesto en 200 varas. El chiveo y la máscara. ¡Y esto! ¡Este! ¡Vámonos, el dinero! ¡Ahí se quedó! ¡Se tropezó el chivo bien atrás! A ver si lo alcanza a la máscara. ¿Cómo puede pasar? ¡Ahí está! ¡La máscara! ¡Se la lleva a las dos tierras con todo! ¡Vámonos! ¡La que sigue y última! ¡Vámonos, mi razita! ¡Vámonos, mi raza! 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 ¡Suscríbete al canal! Y el doble A Bonitos ejemplares Que hacen su arriba Ahí está El doble A Y la reina ¡Carreritita de puritita el hombre! Ahí está la reina Y el doble A Es la última carrera La última carrera En este bonito carrera El doble A Puerta 4 La reina Puerta 1 275 bar Ah, 300 baras Avísenme Salud por toda la raza Bonita de Sonora de Bahía Quino De Finis, de Arizona De Chicago, Illinois Que nos siguen ahí Por el canal de YouTube Por la raza de Argentina Tutu Brasil también La gente de México De Jalisco De Ciudad Juárez De Nuevo León De San Luis del Cordero De Rodeo de Nazas De Durango Son instantes Saludos al staff de Panchito Y de Carnicerías Gómez Palacio Domingo Rica Barbacoas Cerrones Y toros Puertas, puertas, puertas Arre con esas puertas Se vinieron Viene la reina Viene el doble A La reina doble A Ahí está La reina Se corona En este bonito Amigable carril Vamos a ver La repetición En cámara lenta ¡Qué carrerota! ¡Qué carrerota! ¡Qué carrerita lo está! ¡Qué carréota! ¡Qué carrerota! ¡A ver qué bonito! Bueno pues aquí tenemos a la reina que se lleva la victoria en este bonito que se le apoya de hito ese ya verito amigo ahí está era el junior que bárbaro y se pone la raza para la foto está la cuadra bueno pues ahí está ya la última foto del recuerdo para esta bonita cuadra bueno pues ahí está vámonos pues gracias por seguirnos allí en sabor de los deportes en youtube aquí en este bonito cari la capilla